Ven, Espíritu Divino, el Espíritu Santo es Dios. Por eso podemos dirigirnos a Él con estas hermosas palabras de los salmos. Señor, qué precioso es tu amor. Por eso los humanos se cobijan a la sombra de tus alas, se sacian con tu hermosura y calman la sed en el torrente de sus delicias. Dios mío, yo te busco. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela como una tierra reseca y sedienta. Tu amor vale más que la vida. Mis labios te adoran. Yo quiero bendecirte en mi vida y levantar mis manos en tu nombre. Y mi alma se empapará de delicias y te alabará mi boca con cantos jubilosos. Me lleno de alegría a la sombra de tus alas. Mi alma se aprieta contra ti y tú me sostienes. Señor, en ti me cobijo. No quedes que me quede confundido. Recóbrame con tu amor. Líbrame. Es bueno darte gracias, Señor, y cantar a tu nombre. Anunciar tu amor por la mañana y tu fidelidad cada noche.